¿Y cuál es el programa de nuestro evento Aprender a Sanarnos? Primero, que somos aprendices. Segundo, que la salud está en nuestras manos. Tercero, que tenemos instrumentos muy, muy sencillos para que nosotros, más allá de curar nuestras enfermedades, que también es posible, podamos prevenir su aparición. Pero más allá de prevenir la aparición, podamos promover nuestra integridad, que es nuestra salud. Una integridad que nos puede llevar a crear salud, a ser creadores de salud, a tomar posesión de nuestro potencial como seres humanos, sabiendo que el máximo potencial es el de ser creadores. Vamos a ir más allá de las creencias. Vamos a ir más allá de la información, del mundo, de la formación. Vamos a promover una genuina transformación utilizando las herramientas que tenemos a la mano, que son maravillosas. Nuestro cuerpo, nuestra fisiología, nuestra energía, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo ello con nuestros hábitos, nuestros ritmos, la danza de la vida, está constituyendo la información precisa para que podamos constituir esa armonía que llamamos la salud. Así que danzamos, vamos a danzar, cantamos, bailamos, nos alegramos, nos regocijamos, descubrimos nuestro potencial. Y para ello vamos a seguir una secuencia. En primer lugar, los fundamentos de la energética humana. Somos energía, pero no solo somos un campo electromagnético, interacciones fuertes o interacciones débiles o energías gravitacionales, no. Todo eso se conjuga en nosotros de una manera muy especial para constituir un campo unificado. Ese campo unificado es la conciencia reflexiva, es la conciencia humana, aquello que nos da la información para que podamos canalizar nuestra energía, distribuirla, armonizarla, ser maestros de nuestra energía. Y vamos a hablar de estos fundamentos que son fundamentos de la ciencia. Por ejemplo, que cuando tú empleas tus manos conscientemente y te entrenas para ello, cuando conectas tus manos con tu corazón y cuando conectas tu corazón con tu mente, se forma una corriente de amor inteligente, vamos a llamarlo así, de amor más inteligencia. Pero esa corriente genera un voltaje que ya está medido, porque los sanadores de toque terapéutico sin contacto pueden inducir potenciales biológicos que son centenares de miles de veces superiores a los potenciales conocidos. Porque cuando empleamos nuestras manos podemos incidir sobre cultivos celulares, sobre cultivos de bacterias, sobre cultivos de virus, sobre la sanación de cicatrices y de heridas, sobre la producción de hemoglobina. Nosotros tenemos miles de experimentos con todo el rigor científico que nos demuestran ese enorme potencial humano. Porque además, y ya lo sabemos, tenemos el potencial de sanar animales. Eso ya está bien constatado. Y son miles de experimentos repetidos en los que se ha demostrado como una persona adecuadamente entrenada y el entrenamiento es muy sencillo, puede lograr la remisión de tumores en ratones que tienen metástasis, por ejemplo. Y esto ya se empieza a evidenciar también desde el punto de vista humano. ¿Pero por qué razón? Porque la materia es energía. Pero la materia y la energía son interconvertibles. Más importante aún, la energía responde a la información. Y si tú tienes la información y ordenas esa información conscientemente, tienes un enorme potencial para contribuir a sanar tu vida. ¿Esto implica que desaparezca la medicina? No. Es que demos el primer paso hacia la genuina medicina. Un primer paso hacia el interior. Para que tú puedas cooperar con los sistemas de salud, para que puedas cooperar con los médicos, para que puedas prevenir tus enfermedades, para que puedas tener economía energética. Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es esto. Los fundamentos de lo que en sintergética denominamos la quinta energía. Existen cuatro energías conocidas por los físicos o cuatro fuerzas o interacciones. Pero hay una quinta que llamamos la energética humana. Y para poder comprender mejor la energética humana, vamos a ver que hay maneras muy sencillas de manejarla. Porque nosotros tenemos baterías. Realmente somos una batería. Cada célula es una batería. El cuerpo total es una batería. El cerebro es una batería. Somos imanes con un polo norte y un polo sur con diferencias de potencial a través de la cual circulan electrones. Estamos hechos de energía eléctrica. Esos electrones están determinando el flujo de las energías en nosotros. Tenemos un plasma electrónico activado que es nuestro citoplasma. Estamos bañados en un océano de electrones activados que emiten fotones o cuantos de luz que incluso se pueden fotografiar. Lo podemos reconocer a través de resonancias nucleares magnéticas, a través de magnetocardiogramas, a través de electroencefalogramas. Es decir, que vamos a hablar de ciencia, sí, pero de una ciencia con conciencia. Para que tú puedas cargar esas baterías, para que podamos encontrar las fuentes de energía que nos nutren adecuadamente los alimentos. Porque los alimentos pueden ser remedio, pueden ser veneno, no solo según la dosis, sino según también la cualidad y la procedencia de los alimentos. Para que podamos ponernos en contacto con la naturaleza, nuestra naturaleza, recargándonos con la tierra para que podamos reconocer los maravillosos efectos de la medicina cuerpo-tierra. Para que encontremos que hay agua estructurada, que el agua pura, el agua de cascadas, el agua oxigenada, el agua que no ha sido, entre comillas, maltratada, tiene un patrón de organización entre sus moléculas que forma geometrías perfectas y que están nutriendo adecuadamente la vida. Que el agua es un nutracéutico maravilloso para que aprendamos por Dios a respirar, porque no sabemos respirar y a través de la respiración nosotros entramos en contacto con esa energía universal del prana que nos nutre, para que reconozcamos que hay prana telúrico, hay prana que viene de la tierra, pero también hay prana solar para que utilicemos adecuadamente la energía solar de la que también nos estamos nutriendo, para que reconozcamos que el ejercicio es un poderoso medicamento que incrementa nuestra posibilidad de aprendizaje y de memoria y favorece la liberación de factores de crecimiento que aumentan la densidad de la conectividad neuronal. ¡Qué maravilla! Si nosotros podemos hacer un poco de ejercicio, no es la cantidad, es la calidad del ejercicio, es que lo disfrutemos, que sea lúdico y sobre todo que sea como una danza, que sea rítmico, para que nosotros volvamos a dormir a pierna suelta, pero si es que cuando nosotros estamos durmiendo no estamos perdiendo el tiempo, estamos aprendiendo, nos estamos desintoxicando, el cerebro se está reconstituyendo, miles de procesos de reparación están ocurriendo durante el sueño para que nosotros aprendamos a orar, pero si la oración es un poderoso método de conexión con energías superiores que también nos cargan y le dan sentido a la vida para que nosotros aprendamos a meditar, porque la meditación es tender un puente entre el espíritu y la materia, y ese puente entre el espíritu y la materia permite que nosotros podamos expandir nuestra conciencia y que tomemos posesión de la conciencia humana, que es conciencia reflexiva, para que llevamos la luz al interior y desde esa luz podamos ser arquitectos de nuestra propia vida y predicar con el ejemplo, porque tú eres el mejor medicamento. Cuando tú te ordenas, el mundo a tu alrededor, el de tu familia, el de tus hijos, el de tus seres queridos, se ordena. Y cuando la familia se ordena, pues ordenamos la comunidad y la sociedad, y así participamos juntos de este gran proyecto que nos lleva a vivir con ciencia, 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 con conciencia de aquello que somos, para que así podamos participar conscientemente de este maravilloso proceso de expansión de la conciencia que llamamos la evolución y que se acelera enormemente en el ser humano, sobre todo cuando descubrimos nuestro potencial energético. ¿Hacemos un viaje a la energía? Esa es la invitación. Cuando tú asciendes a ti, a tu cima, cuando tú tienes como punto de partida el valle de tu cuerpo, pero vas ascendiendo a través de esas energías representadas en tus emociones, que son la parte más poderosa de tu energía. No porque las emociones en sí mismas sean energía, sino porque son una información que le da dirección, que le da sentido, que canaliza las energías. Porque las emociones pueden hacer implosión literalmente y explotar dentro de tu cuerpo y proyectarse o manifestarse a través de enfermedades porque tus emociones, al contrario, pueden explotar y ser destructivas afuera. Pero si cogemos ese océano emocional, ese enorme potencial transformador de tus emociones y le damos un cauce y las canalizamos y las orientamos en la correcta dirección y las llevamos del mundo primitivo de los pulsos y de los impulsos de supervivencia y las llevamos más allá del mundo vegetativo, del mundo animal y las humanizamos en el sentido en que las ordenamos y no solo en ese sentido, sino en el sentido en que liberamos sus lecciones y sabemos que las emociones son estrategias poderosísimas de aprendizaje, entonces tenemos esa otra posibilidad, que seamos maestros de nuestras emociones, que podamos reconocer y transmutar nuestras emociones y elevarlas para podernos transformar, que podamos coger ese caudal poderosísimo de nuestros miedos que pueden ser destructivos para que los convirtamos en un torrente de confianza, en un sentido de prudencia para que reconozcamos a través de esa energía nuestros propios límites para poder superarlos y así poder trabajar con el océano de las emociones descongelando las tristezas, descongelando los resentimientos y las amarguras, descongelando los perfeccionismos y las obsesiones y uniendo en una alquimia, una alquimia viva, toda esta corriente emocional para que podamos ascender a aquello que somos, para que del mundo primitivo de eros, el mundo de los impulsos inconscientes y subconscientes, nosotros podamos ascender al ritmo y la danza de emociones ordenantes para que podamos conquistar en ese océano de las emociones un sentimiento de serenidad y de paz incondicional, un sentimiento de ternura para que seamos como niños, para que restauremos la inocencia y la transparencia y sobre todo para que nos elevemos a esas emociones superiores, las emociones que hacen de cada uno de nosotros un servidor, un servidor del mundo, un servidor de la tierra, un servidor de nuestra familia, un servidor de la naturaleza y un servidor está caracterizado porque las energías del amor que incorporan todos los sentimientos y todas las emociones se transforman en un caudal de amor en movimiento y ese movimiento del amor nos lleva a la compasión, nos lleva a la solidaridad, restaura nuestra esperanza, nos lleva a la genuina fraternidad, no como algo simplemente religioso o romántico, sino como una esencia verdaderamente espiritual que nos hace hijos a todos de un solo Dios, de un solo Padre, parte de una sola sustancia, un tejido de conciencia que entreteje el universo desde cada una de nuestras células hasta la última de las estrellas, ahí tenemos nuestras emociones, pero más allá de nuestras emociones, el poder de nuestro pensamiento tan importante que San Juan de la Cruz decía, es un pensamiento maravilloso, decía, un solo pensamiento del hombre vale más que todo el oro del mundo, solo Dios es digno de él, hemos accedido a un nivel de nuestra evolución que nos ha permitido interiorizar todo el movimiento exterior construir nuestro cerebro que es un maravilloso invento del universo en nosotros para interiorizar ese movimiento como pensamiento y ese pensamiento, esos pensamientos son realmente la proyección de un mundo superior que es el mundo de las ideas, que es el mundo del inconsciente universal, del inconsciente transpersonal, de la noosfera, de la esfera de la mente superior, que es un mundo que se conecta con ese potencial infinito que es el potencial del alma, así que otra invitación, y si somos lo que somos pensadores y ordenamos nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos reflejen el mundo de las ideas y se vayan precipitando a través del campo emocional en un mundo colorido lleno de imágenes que pueden transformar nuestra vida y tomamos más allá del nivel de la mente posesión de nuestro campo emocional y nos convertimos en maestros de la imaginación y como los niños imaginamos y desde la imaginación creamos y nos recreamos y esa imagen la proyectamos a través de la visión que va modulando las energías en nuestro biocampo, el campo bioplásmico que nos rodea para que eso se precipite como patrones de ordenamiento en nuestras moléculas que llamemos neuropéptidos o neurotransmisores o hormonas y empecemos a comprender esa unidad maravillosa de la red mente-cuerpo. Tenemos una aventura para recorrer juntos si comprimimos los miles de millones de años de evolución. Esa herencia fantástica de todo el océano de la creación, toda la corriente de la creación que va ascendiendo a través de nosotros y podemos conscientemente reflexionar para tomar posesión de ese regalo de toda la naturaleza y dar el paso siguiente hacia nuestra humanidad y dar el paso siguiente desde nuestra humanidad hacia nuestra creatividad sabiendo que por naturaleza somos creadores. ese es nuestro verdadero potencial. Estás aquí estamos aquí para continuar este maravilloso proyecto de la creación del que hacemos parte. de la creación de la creación Gracias por ver el video.